Lo, 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 nai El niño, dime la mitad, dime la mitad Te gusto, yo lo sé, pero no lo quieres decir Si te atreves y me hablas claro, yo me pongo pa' ti Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Que no pasa nada, es un delito A ti nunca te dejan visto Porque contigo quiero todo o nada Y que conmigo saquen lo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Yo quiero el canto completo, no mitis Nadie le llega a tu código Illuminati Tú te pusiste, pero andaste como Kylie Por eso es que hasta hay que meterte a dos manos como una Ducati Meto un pie del bote y te va a tirar tonto Cuando vienes a saludarme Quieres que te beses, no digas que no Porque te muerden los labios al mirarme Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y luego bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos juntamos Sabes que rompemos y nos juntamos Y que conmigo saquen lo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Vanita, vanita, vanita Vámona hasta abajo, papi Yo no quiero nada, yeah Vas a tener que arreglarlo todo Si me quieres ver sin pijama y písalo full Como un... comiéndose una... sí, yeah Baby, dámelos todo, no va a ser en vano Esto es como el póker y tenés buenas manos No envíes textos y están incompletos Dile lo que sientes, te reto Te ganaste Powerball, tenés el boleto Pero por miedo tú puedes perderlo Entonces, siervo, ponte en serio Dejé el misterio Y dime ya si tú vas pa' algo en serio, no El core está en el cementerio Pero estoy buscando al rey de mi imperio Porque contigo quiero todo o nada Y que conmigo saquen lo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Dimanita, pura dinamita Dimanita, pura dinamita Los marcianos Chris Jedi Gabi Music Dímelo Nino John Tony Dulce como Candy La familia Dicen los Rebol Los marcianos Comenzó Los marcianos Comenzó 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 Gracias.